La operación se adelantó debido a una denuncia por violencia y los implicados fueron detenidos cuando también se procedió al allanamiento del lugar donde finalmente se encontraron varios elementos. Mientras la operación reservada de la Brigada Departamental Antidrogas estaba en plena investigación, una de las implicadas, identificada como DBM de 52 años, denunció a su expareja por violencia doméstica. El joven fue condenado pero estaba próximo a salir, por lo que al enterarse la persona de 52 años solicitó medidas preventivas y se le colocó tovillera. Fuentes de la investigación indicaron que hubo cierta irregularidad con el dispositivo por parte de quien lo había solicitado e incluso insistía en que su expareja incumplía la medida, lo cual habría resultado falso. Pocos días después, la madre de DBM denunció a su hija por violencia, así como también a su actual pareja y otra persona, una joven de 28 años. Como en todas circunstancias similar, la justicia resuelve que la víctima debe quedarse en la casa y ordena entonces el retiro de la hora victimaria por un periodo de seis meses. La resolución se estableció el martes, pero el día miércoles la policía recibió un llamado de que la hora involucrada se niega a salir de la casa, se encierra en la misma y se resiste. El hecho motiva a que la Brigada Departamental Antidrogas tenga que adelantar la operación y cuando concurre la policía para disuadir a la persona de su decisión, procede al allanamiento y se encuentra con una importante cantidad de elementos producto de la venta de drogas. La sorpresa no fue menor. Además de la detención de la implicada, se logró la incautación de más de 40 dosis de sustancia ilegal y un revólver calibre 22. En tanto, el segundo implicado también tenía más de 40 dosis de sustancia. A su vez, la denuncia por violencia también implicaba a quienes por su parte eran investigados por la boca de venta y entonces fueron detenidos I.A. de 28 años, un hombre con antecedentes penales y una joven sin antecedentes, identificada como M.A.C.A. de 28. Llamativamente, mientras se procedía a las audiencias y el trabajo correspondiente de Fiscalía, ocurrió un incendio en la vivienda de la principal sospechosa por casos que aún se tratan de establecer. Finalmente, en horas de la tarde, fueron conducidos todos los implicados a la sede letrada. La doctora Victoria Abram estableció condena de cuatro años de prisión para DBM, tres años y cuatro meses para I.A. y tres años para M.A.C.A. por varios delitos vinculados al microtráfico.